Cuba Información Durante una visita a México, tras caer el muro de Berlín, un periodista preguntó a Fidel Castro qué pensaba de aquel acontecimiento. Estoy contra todos los muros, incluyendo el que está levantando aquí Estados Unidos en la frontera con México. En este muro desde entonces ya han muerto más de 10.000 personas. Una cifra, sin embargo, que se queda corta si la comparamos con la de las víctimas de la violencia interna en México. Según el propio gobierno, 121.000 solo entre 2006 y 2012. Detrás de estas cifras macabras está la sinergia criminal entre políticos y narcotraficantes, que lleva a cabo con impunidad total masacres como la de los 43 maestros rurales de Ayotzinapa, origen de la rebelión popular que recorre el país. Y es que México ha asumido el destino reservado para Cuba en su tiempo. La mafia norteamericana, aliada con el dictador Fulgencio Batista, tenía bien adelantado su proyecto de convertir Cuba en el centro de la droga y el juego en la región. Así sería la Cuba capitalista con la que sueñan desde Estados Unidos, un país como hoy México amurallado desde el norte. La ley de ajuste cubano, que en Estados Unidos acoge y privilegia a los emigrantes de Cuba mientras se expulsa a los de México, ya no serviría para los actuales fines políticos de Washington y sería abolida. ¿Se preocuparía entonces la prensa internacional de los balseros cubanos? ¿O serían igual de invisibles que las víctimas de los muros de México, Ceuta, Cisjordania o el Sáhara Occidental, construidos por Washington y sus aliados? ¡Gracias!